Ores Bueno, me traje la compu. Vos sabés que a mí no me gusta quedarme atrás, así que acá está. Buenísimo, tengo un par de sorpresitas acá separadas para hacerte el upgrade. Excelente, a ver qué hay. Me parece que vamos a tener que arrancar con este. Sí, sí. Me parece que si levantás acá un poco va a salir un poquito de polvo. ¿Cada cuánto habría que mandarle un poquito de cepillito? No sé cepillito, pero por lo menos estos, los filtros. Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Es un montón. Está feo, en serio esto. ¿Es normal esto? Está muy, muy sucio. He visto peores, ¿eh? No, no, no. Es terrible esto. Esto genera quemando mal también. Y puede ser más que nada los ventiladores, viste, que se te traben. Puede generar también un polvo en las memorias y te levanten un poco de temperatura. Puede generar con problemas de temperatura, más que nada. Había tenido problemas de temperatura y hoy vamos a meter water. Ahí vamos a meter water. ¿Uno de Aorus ahí, X? Uno de Aorus. X280. Una bomba. Si tiene la X y tres números es que es bueno, viste. ¿Cómo se llena tanto de...? Inevitablemente siempre va a terminar cuando algo de polvo. Después, bueno, si vos la tenés en el piso, va a juntar más polvo. Está en el piso. Va a juntar más polvo que si la tenés capaz arriba de un escritorio. Y si tenés mascotas es peor. No tengo, así que por eso me sorprende. Parece que pasaron diez gatos por acá adentro. Acá está sacando el water, ¿no? Para la gente que no sabe como yo. Ahí la pasta térmica también. Igual eso te das cuenta con la temperatura. Si te levanta mucha temperatura cuando jugás o algo. Me levantaba, por eso se lo puse. Claro. Porque ahora no tenía. La plaquita de ustedes me dieron también. Bueno, Nahuel, contame, estuve viendo ahí la temporada de los lobos. El último partido terminó bastante picado. Sí, el último partido la verdad que terminó bastante complicado al final. Hubo un par de saludos entre los rivales y nosotros. Pero bueno, nada, quedamos afuera. Ahora nos estamos preparando para la temporada que viene. Estás preparando la cabeza para lo que sigue. Sí, esperemos arrancar bien. Uno con el pie izquierdo como en la temporada anterior. Pero ya estamos metiendo sponsors. Lo vamos a hacer un poquito más profesional. Así que nada, ojo a Horus. Capaz que se pueden sumar a los lobos. Se ven la camiseta o algo de eso. Esperemos arrancar bien y poder ascender. Porque estamos en la beta hoy. Y bueno, paso a paso. Veo un equipo bastante consolidado. Sí, ahora sí. Habíamos arrancado mal. La verdad, con la primera temporada fue un desastre. Si la temporada que viene no ascendemos, no hay excusa. Y decime, ¿tenés algo planeado para el 2022? Seguir streameando todo lo que pueda, como siempre. Como que se está fomentando mucho el counter. Veo que están decayendo otros juegos, otras actividades. Y el counter como que siempre se mantiene o siempre crece. Y hacer contenido distinto que estamos haciendo con el grupo. Y viendo que a la gente le gusta vernos haciendo todo tipo de cosas. Mientras estemos juntos. Y todos encima bancándonos por Horus. O sea, Windingo. Y sí, estamos Gonto, Windingo. Están todos. Están agarrando a la gente correcta, me parece. Estoy preocupado. Veo que hay complicaciones. Me asusta. Me asusta un poquito. Pastita térmica. Así me sumo ahí, mirá. Un poquito de pastita. ¿Eso qué es? ¿Le da frío? Eso en realidad lo que hace es que el calor que genera el Proce. Es como una capa que transmite ese calor al water. Creerle que todavía no se haya inventado algo que no se mantenga la tecnología a cero grado. Pero un mini aire acondicionado dentro del gabinete. Así que le tire todo el tiempo. ¿Viste la noticia del mundo del CS? Me enteré. Me enteré. La verdad novedosa. Vamos a tener que ver qué tan serio es. ¿Viste por qué? No sé si todos los jugadores van a querer dejar a sus equipos para ir a jugar en Mundial. Si no es tan serio. Claro. Volvieron seis años atrás al Mundial 2016 de repente. Claro. En el que participaste. En el que participé. Y a Argentina representó bien. Y a Argentina representó bien. Así que no sé. La verdad no sé qué va a pasar. Pero está bueno que lo hagan. Para mí está bueno que haya un Mundial. Bueno, acá estamos llegando al final del armado. ¿Qué faltaría en este momento? A conectar el water. Nada más. Nada más. Se ve re zarpado dentro. Traku. ¿Llegó la hora de la verdad? Llegó la hora de la verdad. Veremos si prende. Cruzo los dedos. A ver que no tenga ningún problema. Me animo yo. A hacer los honores. Vamos. A ver. Bueno. Tenemos lucecita. Tenemos fans girando. Así que es un buen indicio. Veo luces. Veo que está bien. ¿Viste la pantallita? Y a ver la pantalla. A ver. Aurus Water Force. Hay imágenes. Ahí es un pequeño GIF. Está para poner el escudo de platencia. Le podes poner el escudo de platencia. Una foto tuya. La playa. ¿La ponemos? Escudo de platencia Aurus. Gracias por ponérmela chicos. Y bueno, esperemos que salga todo bien. La podría, me gustaría probarla. A ver cuanta mejora hubo. ¿Tienes ganas de probarla ya? Podemos ir a la arena y tirar unos tiritos. Bueno. Primero lo que notamos acá. Es que hubo un aumento de aproximadamente 100 FPS. Estoy con más de 350. Casi siempre fijos. Mirando 400 e incluso más. Así que está andando muy bien. Y quiero dar un agradecimiento muy grande a la gente de Aurus. Por darme este upgrade de PC. Y nada. Me voy muy contento.